Se llama Nancy, cerveciada tradicional, costumbrista para el titanero, salud Se vienen las huellas, se vienen, se vienen las huellas para ustedes La calidad, se nota la calidad de los internacionales de Huellicachín Ya no vuelve Ahí vienen las huellas Al compás de la orquesta, los haces de Huellicachín A ver, iniciamos, vamos así caballeros Ahora que dirán, ahora que hablarán A ver, iniciamos con la entrega de cerveza Se acerca nuestro amigo Don Héctor Ironio Ispen Señora Nelly, por favor, luego vienen las huellas Primero vamos a recibir la cerveciada Luis Isabel Ispen, en el día de tu natalicio Señor Luis, aquí al centro, por favor Vamos a recibir el cariño de nuestro amigo Héctor Ironio Ispen Al centro, por favor, señor Luis Huellas para ti Las huellas para ustedes, se vienen Iniciamos con la gran entrega de cerveza Tecaigo Márquez Doctor Edson Rivera Espinal Salud doctor Siempre compartiendo con los grandes amigos Nuestras costumbres, tradiciones Señor Freddy Torres Coronación y esposa de la abogada Liz Estelita Pérez Iniciamos con la entrega de cerveza Se vienen las rupas Amigo Luis A ver Don Héctor Vamos a entregar la cervecita Amigo Luis Ok, tu cariño Del señor Héctor Ironio Ispen Para ti, señor Luis Isabel Recibe tu guaya Y teño de la empresa KLM Automotriz Se viene también el cariño de los amigos De la asociación cultural Aura y Huancayo Su presidente Sebastián Arauco Gracias al señor Freddy Torres Y esposa de la abogada Liz Estelita Pérez Gracias por el cariño Lisset Romero ¿Dónde está tu cariño? Mínimo Una ruma Solterita Se acerca Nuestro amigo Alberto Ceballos Y esposa de la señora Vilma Ávila Sonría, señora Vilma A ver, por favor Sonría, sonría A ver, señora Vilma Dos a la vida Gracias, señora Alberto Ceballos Y esposa de la señora Vilma Ávila Siempre también por la empresa de transportes Turismo Central Y queremos comunicarle que Albertito Ceballos Y esposa Vilma Ávila Son los padrinos de la sucursal O la sede En Leónico Buen Albertito Y se acerca Nuestro gran Buen amigo El doctor Edson Rivera Espinal Gracias, doctor Por tu cariño Gracias, doctor Edson Rivera Espinal En la presencia De nuestro amigo Jaime Marí Jaimito Marí Gracias por tu presencia Haciendo llevar Su cajita de cerveza ¡Gracias! 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 Amigos, amistades Que hoy nos acompaña Don Raulito Ramos Báilate, Don Raulito ¡Gracias! 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 Señor Luis Si me permite Acompáñeme Por favor Un ratito Vamos a recibir Un cariño Muy especial De un gran amigo Joven empresario Que hoy te quiere Hacer llegar Un cariño Un agape Vamos a llamar A nuestro amigo Luis Tutocaiba No hay Luis malo Por si acaso Luis Aquino Te hace entrega De este cariño De este refresco Desde Industrias Ancalayosa Gracias Luchino Luis Aquino Para ti Señor Luis Abel Quispe Pizarro Perci Vamos a llamar A los futuros Aijados Perci Y Nancy Nancy Perci Vamos a recesionar Vamos a recesionar La ruma de cerveza Con cariño De parte de los futuros Aijados Perci Con baila Con bailas Por favor A pedido De ustedes Ahí están La asociación Cultural A ver Vanessa Vaya Por favor Ahí están Los amigos De la asociación Cultural Laura Y Juan Cayo El presidente Sebastián Arauco Hoy está Sanitario Nuestro amigo Luis Vila Y esposa El señor Elvis Flores Y esposa Yecinia Romero La presencia De el señor Eric Chávez Y esposa Yeni Quiñones Nuestro gran amigo El señor Freddy Arauco Y esposa Mariana Quispe Anaya Que ahora Las hermosas Damas Las hermanas La señora Arnaia Olimita La señora Aira Carrasco Gracias Alexander Cárdenas Sesita Borras Y esposa Virgina De Gato Pauta Y esposa Yoni Pintosa Anita Poma Jeremías Señor Ruiz Atrán Al medio Al medio Al medio Nos alegra Verlas A ustedes Hermosas Damas Amigos ¿Qué pasó con el atuendo Señora Yeni Quiñones Doña Anita Después de Casi dos años No vale La asociación cultural Aura 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 Gracias Señor Sebastián Caraúco Gracias Luchito Vila Gracias Señor Elvis Flores Esposa Señor Eric Chávez Gracias Gracias Y vos Amistades Señora Águila Carrasco Muchísimas Gracias José Cariño La señora Anita Yorivilca Hoy Están Conteritas Gracias Alexander Gracias Gracias Señora Ana Poma Jeremías Cecilia Arborras Tomar Y se Hace presente Con su cariño El señor Luis Vilcatoma Luchito Vilcatoma Y ahí está El jinete Donato Pau G Esposa Yodi Mendoza Vamos Donato Arriba Arriba Lobrocitos A ver Dónde están Los inmortales Donato Eri Los inmune Primera dosis Segunda dosis Tercera dosis Media dosis Una caja Los inmortales Vamos a bailar Vamos a bailar Los brujitos Sección Cancún Vamos a bailar Ahí está Mayra A ver Mayra Vamos a copiar Alexander 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 las fiestas consiguen los aplausos